Y no hay ningún punto nuestro que pusieron en la ley corta, ninguno. Luego del malestar expresado por la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Cotra Porchi, contra la ministra del Trabajo, Javier Ablanco, a quien acusaban de no considerar sus posturas en la llamada ley corta, la secretaria de Estado decidió poner fin al impase y viajó a Valparaíso para reunirse con sus dirigentes. El tema de tope era el descanso de la media hora en medio de la jornada, que el gobierno señala es obligatorio tomarla. Pero en Valparaíso los trabajadores han alcanzado un acuerdo con los empresarios para no detener la faena a cambio de una compensación económica y reducción de la jornada. Mire, lo que pasa es que la media hora es un derecho irrenunciable. Esto va en beneficio de todos los trabajadores. Ahora, lo que hemos establecido son una serie de normativas que nos permitan, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que hayan llegado a acuerdos de compensaciones, que esos dineros hoy día no se pierdan y pueden ser incorporados al valor del turno. No estamos estableciendo rígidamente en qué minuto deba tomarse ese descanso, pero la señal es importante de que los derechos irrenunciables no se pueden compensar y se deban respetar. Otra cosa es que eso se debe hacer de tal manera no entorpecer la jornada. ¿Y cuando se llega a un acuerdo? Bueno, por cierto, lo que nos estamos diciendo, un acuerdo en el sentido de cuando tomárselo, no de no tomarlo. Lo que estamos diciendo aquí es que no son compensables, por lo tanto los acuerdos no pueden ir en torno a no vamos a entregar el descanso y lo vamos a pagar. Lo que estamos diciendo es que no queremos que los derechos irrenunciables se abra la puerta a la compensación porque el día de mañana podemos encontrarnos con una serie de otros derechos laborales irrenunciables que pudieran tener la misma suerte. Los derechos irrenunciables no se pueden perder ni compensar. Otra cosa es que los dineros ya adquiridos bajo ese formato puedan incorporarse al valor del turno. Otra cosa es que el momento en que yo tomo ese descanso, ya sea dividiendo la jornada, estableciendo relevos de manera de no entorpecer la actividad. Pero los derechos irrenunciables es importante que sobre todo para un país que se va a empinar a ser un país desarrollado, se entienda que si son irrenunciables no se pueden perder por ninguna otra motivación ni aun cuando sea pecuniaria. Parar una faena portuaria en la mitad se sabe que es dañino. Totalmente, por eso insisto en lo que hemos dicho, el establecer en qué minuto se va a dar ese descanso va a tener que ver con el tipo de actividad, con el acuerdo de las partes. Si hay un acuerdo previo también se va a poder hacer, respetar ese acuerdo previo de en qué minuto tomarse ese espacio. Por eso decíamos que podía ser, ya de acuerdo al artículo 34, bien digo, del Código del Trabajo, dividiendo la jornada, pero también teniendo a la vista, por ejemplo, la situación eventual de tener relevos para no tener que generar costos en torno a una paralización. Hizo las pases con Cotraporche porque estaban bastante enojados, porque dicen no consideraron nuestra postura. Yo vivo en paz con Cotraporche. Tenemos un gran aliado y así como tenemos grandes aliados de Arica Punta Arena. Para nosotros, todos los trabajadores de este país son actores relevantes, van a ser nuestra preocupación y mientras yo sea Ministra del Trabajo, esa va a ser el norte que guíe nuestras actividades diarias. Las pases pases. Pero totalmente. Lo pone usted en duda y las pases que siempre han existido. Y además el mensaje que estamos enviando, vestidos de esta manera aquí con Sergio Baeza, es un tremendo apoyo a La Roja de Toda, a propósito que mañana tenemos el partido y pedirle lo que hemos pedido a muchos empleadores, que ojalá le permitan a nuestros trabajadores tener un espacio para poder ver estos partidos que caen en plena jornada. Y decirles que la suspensión muchas veces de la jornada durante 90 minutos no es pérdida producida, es inversión en diálogo y en clima laboral. ¿La Roja de Chile o la Roja de la Izquierda? La Roja de todos. Eso estamos hablando, la Roja de todos. Y respecto de las normativas laborales y la agenda laboral de este gobierno, es la agenda laboral de todos y todas. Nosotros primero que nada le hicimos alguna normativa, alguna objeción a la ley de que nosotros no queremos pararnos, ¿cierto? Queremos parar con relevo. Y la ministra entendió que los puertos no se pueden parar porque ya de media hora sería como una hora y media. Así que quedamos súper contentos. Vemos que la ministra se puso las pilas con nosotros y yo creo que vamos ahora, vamos a la Cámara de Diputados a ratificar el proyecto de la ley corta. ¿Conforme? Sí, conforme, porque yo creo que parar un puerto en este momento, parar los puertos de media hora es un daño grande que se lanza en la economía del país. ¿Por qué? Porque hay puertos que no pueden parar, como Valparaíso, no puede parar Valparaíso, como Arica, no puede parar como Angamo. Entonces nosotros estamos buscando la solución de que, de relevo, que los trabajadores se tomen igual la media hora, pero no parando las actividades. Siempre como se llama, con relevo, y eso es mejor para los trabajadores también. Se nombra más gente en los turnos. Los puntos en cuestión ahora deberán ser resueltos en el Congreso, donde el proyecto de la llamada ley corta portuaria ingresó para su discusión. Este es el puntapié inicial de un trabajo ya de más largo aliento, que es la agenda larga, donde tenemos que sentarnos a tratar temas y contenidos que ojalá nos permitan dar forma eventualmente a un reglamento portuario que están sentidos por este sector.